Uy, me siento emocionado por estar al frente de la casa de los Pitufus. Buenos días, hoy amanecimos en uno de los 11 distritos que conforman la provincia de Andahuaylas. Estamos hablando de Pampachiri, estamos en Pampachiri y pues bueno, hoy vamos a hacer una aventura bastante interesante. Hoy día toca conocer la aldea de los Pitufus. Pero antes tenemos que conocer un poco sobre este distrito llamado Pampachiri, pero primero tenemos que desayunar. Así es que vamos en busca de comida. A mí un caldo. Gracias. Caldo de gallina nos ha costado 10 soles. Bueno, es la comida más normal que lo puedes encontrar en cualquier parte del Perú, principalmente en la sierra, en la costa. Pues bueno, hemos dado con un billete de 50 y nos devolvieron 40 soles. Nos ha costado 10 soles y en dólares serían unos 3 dólares aproximadamente. Salimos de desayunar y ahora estamos por las calles, por la calle principal de Pampachiri. Observen por aquí, esta carretera va hacia Andahuaylas Apurímac y esta carretera va hacia Pukio Lucanas, perteneciente a Ayacucho. Y pues bueno, nos vamos a dar la vuelta por allá. Me parece que por allá hay una entrada hacia la plaza principal de Pampachiri. Llegamos a la plaza principal de Pampachiri. Como pueden ver, estamos justo en el parque. Observen esta parte de aquí. Nos dice Pampachiri, pueblo con identidad cultural. Vamos a ver un poco más acerca de este parque, a ver qué cosas tiene. Bueno, por aquí un cóndor montado sobre un toro bravo de haber fiesta. Uy, ese es en honor a la corría de toros, bueno que está aquí en la plaza principal de Pampachiri. Y por aquí observamos una estatua, la mitad de una estatua de José María Arguedas, el escritor etnológico Andahuaylas, Lima. Y como pueden ver, en el centro existe una pileta. Obviamente no está abastecido de agua, como pueden ver. Y por allá arriba hay un cóndor también. Me parece que Pampachiri es tierra de los cóndores, pero bueno, es por eso que encontramos dos estatuas del cóndor andino. Su plaza principal de Pampachiri es algo normal, como los parques de otros sitios. Con sus árboles, con sus luces, tacho de basura y muy limpia. Algo que no me he dado cuenta es que por esta parte hay murales. A ver, vamos a ver una iglesia por aquí, el rostro de José María Arguedas, el cóndor andino, el guajarapuco. Más cóndores por aquí, violinistas, arpistas representados a la danza de tijeras seguramente. Por allá también corrida de toros y bueno, caballo, toreros. Esto seguramente representa alguna tradición o alguna danza de Pampachiri. Y por esta parte encontramos el lugar donde vamos a visitar al bosque de piedras o a la aldea de los pitufos. Observen por aquí la forma de un cono. Bueno, está representado en este mural, como pueden ver. Y aquí está, miren, la aldea de los pitufos. Miren, observen, esto lo vamos a ver en la vida real. Y esta vendría a ser la iglesia principal de Pampachiri. Como pueden apreciar, está construido a base de pura piedra, de la piedra caliza. Obviamente, por allá no hay su campanario, pero por esta parte sí tiene un campanario. Y estamos a una altitud de unos 3.362 metros sobre el nivel del mar. Para las personas que dicen que Pampachiri hace frío, pues no, es algo normal. Tiene un clima agradable. Yo que he estado en sitios más elevados que Pampachiri, pues a comparación no es nada. Tiene un clima bastante agradable. Ahora ya salimos de Pampachiri y estamos con dirección a la aldea de los pitufos. Para conocer la casa de los pitufitos. Bueno, esta es la ruta que estamos tomando. Son unos 3 kilómetros de asfalto aproximadamente. Luego vamos a partir a Trocha y vamos a recorrer unos 30 minutos aproximadamente de pura trocha. Vamos a ver, vamos a ver un tráfico de vacas por aquí. ¡Uy, uy, uy! Un toro caliente por acá, acercándose a las vacas. Control de escenas a 500 metros. ¿Dónde es eso? Ah, por allá. Allá. Creo que es aquí. Bueno, aquí hay un desvío. Bueno, nos vamos a tomar este desvío. Estás en Ayapampa, dice San Antonio de Uajoto. Casa de los pitufos, bosque de piedras a 20 kilómetros. Y por allá de igual manera. Y esta carretera nos lleva hacia Puccio. Pero nosotros vamos a tomar esta trocha que nos lleva con dirección hacia la casa de los pitufos. Déjame permiso, Petoro, por favor. Amigos, ya estaba muriéndome de susto porque vi unos tremendos cuernazos y yo pensé que eran bravos los toros, pero menos mal pasaron. Como pueden ver en esta parte, observamos varias vacas y toros. Obviamente ya pasó el tiempo de cosecha y cuando pasa el tiempo de cosecha, los ganaderos ya suelen soltarlo para que el animal vaya tranquilamente a comer donde quiera. ¿Cómo estamos, señora vaca? Miren esta vaca. Nunca había visto este color, pero miren. De color rojizo medio guindo. Por allá también. Y no tiene cuernos. Uy. Señora vaca. Pampachiri. Pampachiri, digo. Oye, señora vaca, ¿por dónde se va la aldea de los pitufos? Sí, a los pitufitos. Bueno, no me responde. Bueno, esto es de lo más normal que te vas a encontrar cuando vienes a la aldea de los pitufos. Sobre todo en temporada de cosecha. Bueno, cuando ya pasa la cosecha te vas a encontrar con hartas vacas en el camino. Eso es lo normal que te vas a encontrar. Yo en un principio me había asustado porque pensé que eran toros locos. En un principio estaba pasando con tremendos cachos. Bueno, no eran toros locos. Simplemente sus cuernos daban miedo. Así como de mi amigo Nelson. Ah, ya, ya, ya. Entendí, ya entendí, ya entendí. Allá, bueno. Ruta a los lugares turísticos de Pampachiri. Es por aquí. Vamos a ocultarnos por allá entre las montañas. Transcurridos unos 15 minutos más llegamos a este pueblo. Observen por aquí. Aquí nos dice Ojobamba. Este vendría a ser el pueblo de Ojobamba. Pero algo que me he dado cuenta es que este pueblo no tiene fluido eléctrico. Bueno, los postes no están llegando a este sitio. No hay electricidad. Pero me he dado cuenta yo que cada una de las casitas tienen paneles solares. Observen por allá. Hay un panel a lo lejos. Por allá abajo también. No sé si eso sea facilitado por el gobierno o no sé si ellos mismos hayan comprado los paneles solares. Porque en esta parte no hay electricidad. Bueno, ese es un dato más. Que al lugar denominado Ojobamba no llega el fluido eléctrico directamente. Observen por aquí, amigos. En la ruta nos hemos encontrado con casitas bastante, bastante antiguas. A base de piedra y de hicho, como pueden ver allí. Y miren la entrada también. Es bastante interesante. Eso nos hemos encontrado en la ruta. Pues bueno, me parece que sí hay alguien por allá. Hay una persona que vive por allá. Amigos, por allá arriba hay otra carretera que va directo hacia otros circuitos turísticos. Pero por aquí nosotros tenemos que cruzar. Pero para nuestra mala suerte hay un río que pasa por aquí. A ver, vamos a tratar de cruzar el río. Vamos a ver. Me parece que hay dos entradas para cruzar el río. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a iniciar por acá porque por allá también se puede cruzar. Hay dos. Así que vamos a intentar por acá. A ver, a ver, a ver. Con sumamente cuidado. Uy, me parece que está profundo. Uy, uy, uy. No, 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 no. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Hay trucha. A ver, vámonos. Hay que darle. Hay que darle con fe. En primera lo ponemos. Ahora lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. No quiero mojarme, no quiero mojarme. Y bueno, bueno, la cruzamos el río. Uy, uy. Ahora sí, vámonos. Observen por allá. Nos indica que la casa de los pitufos se encuentra allá. Ya puedo ver desde lejos. Y por el otro lado se encuentra el bosque de piedras. Así que nosotros vamos por aquí, hacia la casa de los pitufos. ¿Cómo así? ¿Nos dice prohibido el ingreso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está prohibido el ingreso de vehículos? Uy, no entiendo. O sea, la casa de los pitufos está cerrada actualmente. Mira, se encuentra cerrado. Vamos a ver la forma de ingresar. Vamos a ver si hay alguien por allá. Porque a lo lejos ya puedo ver la casa de los pitufos. Estoy caminando para pedirles el permiso para ingresar con la moto. Porque estaba cerrado y decía prohibido el ingreso de vehículos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es acercarnos. Ya que no nos ha escuchado nadie. Y ingresar. Observen por aquí. Observen por aquí que nos dice. Bienvenidos. Casa de los pitufos. Gracias por su visita, nos dice. Buenos días. Disculpe, ¿puedo ingresar con moto? Sí, es que lo que pasa es que tengo mi cajuela y mis cosas en la moto. Vengo de lejos y quisiera saber si puedo ingresar. Ya, yo regresándome lo llevo para afuera. Ya, gracias. Ya, está bien, gracias. Amigos, he ingresado a pedir permiso. Bueno, ya me dijo que sí. Cuando ingresé, le dejé la puerta abierta. Una parte nada más. Y las vacas ingresaron. Dos vacas o tres vacas ingresaron. Y bueno, tengo que botarles. Oiga, vaca, vaca, vas allá. Oiga, no te vayas, ¿dónde está siendo vaca? Ya. Vaya, vaya. Avanza, vaca. Ustedes han ingresado, ¿no? Lo cerramos tal cual hemos encontrado. Observen, también tenemos artesanías en la entrada. Miren, alcancías. También tacitas. De la casa de los pitufos. ¿Nos habíamos ni Huancabelica Manta? Huancabelcano. Ajá. A conocer. ¿Cuál es la calle Manta? La calle Manta es un poco más. Hay Amachay. ¿Hay Amachay? Ajá. Acá hay una casa de los pitufos. Hay una casa de los pitufos. Hay una casa de los turistas. Ajá. Bueno, ahora sí, oficialmente llegamos a la casa de los pitufos. Bueno, estoy tan sorprendido. Uy, me siento emocionado por estar al frente de la casa de los pitufos. Observen, esta vendría a ser la casa de los pitufos. Ante ustedes, miren la forma de un cono que esta posee. Simplemente es impresionante. Y no solamente esta, sino también ese de allá. Bueno, son alrededor de unos tres a cuatro casas, a mi parecer. Ahora sí, llegó el momento más esperado de poder ingresar a una de las casas de este sitio. A la casa de los pitufos. Ahí va. Observen, observen por aquí, esta vendría a ser la puerta a la casa de los pitufos. Miren, la forma de esta casa es como un cono. Y por aquí está la puerta. Vamos a ingresar. A ver. Abrimos. Ah, ya. Eso sí. Simplemente jalas. Ya está. Ya está abierto. Uno y en tres. Y va. Ya estamos dentro de la casa de los pitufos. Observen. Es impresionante. La verdad. Vaya que... A primera impresión en esta parte han cocinado. Como pueden ver alrededor, bueno, las paredes y el techo están negreada. Eso me indica que han cocinado en esta parte. Bueno, ese es un dato interesante de este sitio. Porque la abuelita nos ha dicho que sí, el otro lado era su habitación. Y en esta parte cocinaban. Y bueno, claro y preciso. Pero para describirlos, el interior de la casa de los pitufos no es tan grande. Y está un poquito negreada. Como pueden ver, esta es la casa de los pitufos. Obviamente por allá también hay agujeros que hacen la respectiva ventilación natural. Como pueden ver. Y esta vendría a ser la puerta. Y ahorita vamos a salir de la casa de los pitufos. Como pueden ver, salimos de la casa de los pitufos. Lo vamos a dejar tal cual hemos encontrado. Vamos a cerrar la puertita. Ya está, dejamos la puerta encerrada de la casa de los pitufos. A mi parecer han hecho más habitaciones. Por allá apreciamos uno, por aquí uno. Y me parece que al otro lado y al centro y aquí también. Intentaron hacer más habitaciones. Eso nos ha comentado la persona mayor que nos hemos encontrado aquí. Que aquí mismo vive. Entonces su papá es lo que ha construido toda esta aldea. La casa de los pitufos. Pero ya en la actualidad cuando visitaron los turistas lo apodaron este sitio como la casa de los pitufos. Porque la casa de los pitufos es muy parecido a este sitio. Entonces por esa misma razón lleva el nombre de la casa de los pitufos. Por la parte trasera de la casa de los pitufos encontramos un caminito que nos lleva hacia la parte de arriba. Así es que vámonos. Vamos a intentar subir. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, ahora sí. Estamos ascendiendo hacia la parte más alta de la casa de los pitufos. A ver, vamos a ver. Por aquí contemplen este bello paisaje. Como pueden ver estamos casi en el centro de la casa de los pitufos. Miren cómo es esta roca de forma de un cono. Pero bueno, seguimos subiendo. Uy, con mucho cuidado. Por aquí miren. Por acá, por aquí, por aquí. Y seguimos subiendo. A ver, ¿dónde es? Uy, uy, uy. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito se ve desde aquí. Observen por aquí atrás. Tenemos un bosque de piedras. Y por este lado tenemos el techo de la casa de los pitufos. No el techo, sino la punta de la casa de los pitufos. Uy, uy, qué bonito. Como pueden ver, ya estamos en la punta de la casa de los pitufos. Observen por aquí. Este vendría a ser el techo de la casa de los pitufos. Y nosotros estamos aquí. Por aquí te puedes sentar tranquilamente. Miren, tiene una altura bastante considerable de unos 30 metros aproximadamente. Ahora hemos ascendido unos 50 metros desde la casa de los pitufos. Y por aquí también van a apreciar un impresionante bosque de piedras. Observen por aquí, bosque de piedras. Conos por aquí, conos por allá, conos por aquí, conos por allá. Y una cantidad de figuras que posee este sitio. Miren esto, como un avión, como una águila. A ver, a ver, a ver, a ver. Como un avión de guerra yo lo veo. ¿O qué me dicen ustedes? Y es así. Por aquí hay una gran cantidad de figuras de bosques de roca. Y vamos a ascender hacia el otro lado. Y observen este impresionante paisaje. Como pueden ver. Y bueno, tenemos que ascender hacia el otro lado. Para ver por qué. Allá al otro lado me he dado cuenta de que hay una figura bastante interesante. Por allá abajo. Y ahora adivinen dónde me estoy acercando. Esto sí que es impresionante. Miren. Observen esto, amigos. Miren cómo está esta roca. Encima de esta cosa nada más. Y todo esto sobrepasa. Miren. Wow, miren. Observen esta parte. Miren. No entiendo cómo es posible que esta roca está sosteniéndose. Miren. Y por aquí sobresale bastante. Cada vez más esta parte me está sorprendiendo. Wow. Observen por aquí. Es impresionante todo esto. Wow. Miren, miren, miren. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Salir de aquí y miren, está sobre encima de esta roca nada más. Ni siquiera es roca, es parece, más parece tierra combinada con unas cuantas piedras nada más. Y miren, es impresionante. Vamos a subir. Ahora sí. Subimos por aquí. Por aquí. Con cuidado. Ahora sí. Bueno, ahora sí, como pueden ver, ya subimos hasta esta parte. Y observen por aquí. Esta vendría a ser la salida. Wow, sí que es impresionante estar aquí. Es sumamente impresionante porque la verdad no había visto este tipo de figuras, no había visto este tipo de formaciones de roca. Me sorprende bastante. Bueno, ya el sol se está despidiendo de nosotros y pues llegamos a la parte final de este video. Yo agradezco a ti que has llegado hasta esta parte del video y no olviden de suscribirse a nuestro canal y seguir en la página. Y pues bueno, ya tendremos que retirarnos de este lugar. Nos despedimos de la aldea de los pitufos. Chao, chao. Y pues sin nada más cargar, nos vemos en un próximo video. Saludos para todos. Saludos para todos.